¿Quiere que les diga lo que piensa Enrique Peña Neto? Es un ignorante. Es un hombre que pertenece a un sistema político que está acostumbrado a robar. Todos sus colaboradores son multimillonarios y todos se han hecho millonarios en el sistema político mexicano. Es un arrogante del sistema político, porque así lo conoció él. No lo culpo, él nació en Atlacomulco, en el seno de Atlacomulco. Así son. De ahí han salido grandes sátrapas del mundo político de México que se han enriquecido vilmente. Bueno, su padrino político se llama Arturo Montiel. El problema más grande que tú tienes se llama Arturo Montiel, cabrón. Porque es un cuate que antes de ti llegó. No se robó al Estado que no le cupo en la cartera. Y tú lo defendiste. Y mientras tú no lo juzgues como lo que hizo y como lo que fue, yo no te voy a poder respetar. Como no ha pasado nada, yo no respeto a Enrique Peña Neto. Aquí la idea es romper paradigmas. Estoy totalmente consciente que puede ser el próximo presidente de la República porque este pueblo es suficientemente ignorante para votar por él. Estoy completamente consciente de que esto me pone una postura de desventaja. Pero estoy absolutamente seguro de que tengo que hablar así si es que puedo asumir una postura responsable sobre no lo que quiero en mi país, sino sobre lo que no quiero en México. Y para mí, él es una regresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!